de pelín no está buscando únicamente crear espacios inteligentes y conectados sino también ambientes muy seguros por lo que en este caso tenemos la cámara tapo c200 una cámara de vigilancia que te permite cuidar lo que más importa comencemos a hablar de su diseño en este caso tenemos una cámara discreta y por supuesto minimalista contamos con unas dimensiones de 8.6 x 8.6 x 11.7 centímetros y un peso de 118 gramos por lo que es una cámara muy compacta y ligera puede estar prácticamente en cualquier lado debe saber que la cámara se alimenta totalmente por la corriente por lo que debe estar conectada en todo momento por la parte de enfrente contamos con su lente con el que vamos a poder rotar a nuestro gusto obviamente dependiendo de lo que busquemos enfocar con un ángulo de visión horizontal de 360 grados y en vertical de 114 grados lo que quiere decir que podremos estar alerta en cualquier punto debajo de lente encontramos el lector de tarjetas de hasta 128 gigabytes que es muy importante que lo tengas en cuenta ya que es donde se irá guardando todo el contenido para conectar la cámara basta con descargar la aplicación gratuita en la play store llamada tapo donde una vez ya instalada basta con encontrar la cámara en el smartphone es importante que esté parpadeando la cámara además de ajustar el wifi y en cuestión de algunos segundos ya estará enlazada muy bien listo ya tenemos por aquí la aplicación que realmente es muy sencilla y práctica en este caso como pueden ver en la parte de arriba puedo seleccionar mis diferentes ubicaciones tanto si tengo una cámara en el hogar o si tengo alguna cámara en una oficina en este caso como ven yo ya la tengo instalada le damos clic y rápidamente abre la interfaz que como pueden ver tiene muchísimas opciones primero que nada este recuadro nos permite ver todas las cámaras que tengamos activas y bien como nada más tenemos activa esta la vamos a seleccionar también por supuesto podemos hacer una captura ya que si estás viendo que algo sospechoso está pasando puedes realizar esta captura también podemos grabar en una resolución full hd cosa que me pareció bastante bien e ideal ya que hay cámaras que graban únicamente en hd y ya si tenemos una memoria en la cámara lo va a ir almacenando ahí también por supuesto vamos a poder escuchar lo que está oyendo la cámara en este caso podemos jugar con la sensibilidad del micrófono como pueden ver lo puedo aumentar y yo a través de mi teléfono voy a poder estar escuchando lo que está pasando en la cámara al igual que vamos a poder hacer la pantalla grande ya que de esta forma vamos a poder tener una mejor visualización y también mover los controles desde ahí no pero bien vamos a regresar a nuestra cámara por supuesto en la parte de abajo también contamos con otras opciones vamos a poder hablar eso también me pareció bastante bien vamos a poder dejar como notitas ya que la cámara cuenta con un altavoz hola hola y como ven ahí se reproduce directamente de la cámara cosa que está bastante bien también vamos a poder jugar con la inclinación o en este caso el movimiento de la cámara ya que normalmente pasa en situaciones así no tenemos todos los puntos de vista y en este caso gracias a los 360 grados lo vamos a poder hacer en este caso puede tanto para arriba tanto para abajo no cosa que me pareció y realmente bastante bueno para ser honesto es la primera cámara que pruebo y estoy bastante contento con ella ya que de verdad si te permite hacer muchas cosas y estoy seguro de que puedes realmente tener un complemento de seguridad muy bueno en tu casa o en el trabajo no y bien como pueden ver ahí podemos jugar con eso al igual que vamos a poder crear rotaciones automáticas no en este caso como ven lo puedo hacer también hacer rotaciones automáticas tanto para la parte de arriba y la parte de abajo al igual que vamos a poder marcar posiciones o detectar el movimiento si detecta movimiento nos va a mandar una alarma cosa que me pareció muy bien también vamos a poder tener llamadas de voz como ven yo me puedo comunicar ahí directamente con la cámara con la persona que se esté dentro de ahí si también la tenemos en alguna sala esto está bastante bien tenemos el modo privacidad que si lo activamos se va a desactivar las cámaras esto si lo tenemos en alguna sala de juntas creo que está bastante bien para mantener la privacidad al igual que en el modo reproducción y memoria vamos a poder encontrar todos los datos tanto de vídeo y fotografías dentro de la memoria sd y la del teléfono por lo que está bastante bien al igual que debes saber que cuenta con un modo nocturno con el que vamos a poder ver de una mejor manera lo puedes tener automáticamente y cuando no detecte luz se pondrá solo este modo y como pueden ver realmente tendremos un reajuste en la luz y con una escala de grises que obviamente nos permite una mejor visualización y bien finalmente pasemos con lo último y quizá más importante el precio que es de 659 pesos mexicanos un costo de verdad bastante accesible por todas las características que tiene además de que puedes conectarlo a través de alexa cosa que me pareció bastante bien e incluso tienes la alternativa de conectarlo también a la nube por si quieres constantemente ir guardando tus archivos tus grabaciones lo vas a poder hacer hoy en día es importante invertir en la seguridad y qué mejor que con esta cámara incluso estuve buscando por ahí otras cámaras en el mercado y la mayoría te permite grabar únicamente en hd por lo que esta cámara y el precio van muy muy bien así que pues nada amigos muchísimas gracias por ver este vídeo esto ha sido todo por mi parte no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este producto esto ha sido todo por mi parte muchísimas gracias hasta luego